...cinco años, la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, celebrando 30 años. Hoy es el punto de convergencia en esta bellísima, populosa parroquia de Caricuado. Felices de estar acá para ofrecerles este gran regalo de desorden a ustedes y de nosotros a desorden en su cumpleaños. Y por ello tenemos a un gran invitado, un invitado especial, nuestro alcalde Jorge Rodríguez, que quiere regalarle un abrazo a todos. Gracias.